Muchísimas gracias por continuar con nosotros, hay mensajes del auditorio, dice felicidades al amigo Jepte y a los que hoy no están pero estarán para seguir trabajando por un Oaxaca diferente. Un abrazo, esta es una felicitación que le manda el auditorio de Espacio Ciudadano de MBM Televisión, Jepte Méndez. Y bueno, comentábamos, parece que va de la mano este asunto de la educación y el ejército popular revolucionario en el año 1996, cuando este grupo hace su aparición violenta en Oaxaca, en Salina Cruz, La Crucecita, Salina Cruz, Tlaquiaco y aquí en la capital. Las investigaciones conducen a las autoridades a descubrir una relación entre este grupo subversivo y algunos profesores de la sección 22. El tema toma todavía más fuerza a partir del año 2006, Jepte, es un tema que tú no has evadido, por el contrario, has llevado a la mesa de discusión, a la mesa de denuncia. O sea, ¿no hay temor por hacer ese tipo de señalamientos, Jepte, de ese tipo de acusaciones? Por supuesto que hay temor porque está de por medio de nuestra vida, de nuestra familia. Sin embargo, también lo hemos hecho por una sola razón, porque no queremos que eso abarque a otras familias. Hemos denunciado que han habido secuestros de niños en la zona de Tlacolula, donde hemos estado. Y la verdad es que no lo hemos señalado de ahorita, sino de hace muchos años. Y realmente el activismo político del EPR, pues sí se ha trasladado a la lucha social, a la lucha magisterial. Sin embargo, las autoridades federales deben investigar a fondo. Deben investigar cómo llega esa ideología a Oaxaca en el año de 1986. ¿Cómo surge el EPR? ¿En dónde? ¿En qué lugares se establecen células? Y que nosotros lo hemos hecho. Recientemente tuve una entrevista con Ricardo Alemán, del periódico Universal, en su programa de otra imagen. Otra opinión, perdón. Donde nosotros dimos a conocer lo que muchos oaxaqueños han sabido, pero por temor no lo han denunciado. El EPR, como ustedes saben, pues es un grupo clandestino donde se ha autofinanciado con muchas actividades ilícitas. Y que pues su lucha, dicen que ellos es contra el sistema. Pero sin embargo afectan a oaxaqueños de bien, a ciudadanos de bien. Y eso hace que se pierda esa lucha. Yo en el año de 1993 fui invitado a pertenecer al EPR. Estudiaba en la prepa 1 cuando me invitan a formar parte de la célula de Villalta. Sin embargo, pues nunca he comulgado con las ideas propias de esa forma de lucha. Me he enfocado más en temas de lucha social, en lucha comunitaria. Donde sí damos la cara, donde no nos escondemos detrás de un pasamontañas. Sino que damos la voz y llevamos la voz de la gente. Y a eso sí nos hemos enfrentado. Sin embargo, también nos ha costado mucha persecución. Nos ha costado señalamientos. Nos ha costado cinco pronunciamientos en asambleas de la sección 22. Sin embargo, eso no me ahuyenta a seguir denunciando. Por el contrario, me fortalece. Porque yo sé que muchos ciudadanos quieren decir lo que he dicho. Pero por temor no lo hacen. Porque temen por su familia, por sus hijos, por sus bienes. Sin embargo, creo que los oaxaqueños saben perfectamente cómo ha caminado el EPR de la mano de la CENTE. Y hay evidencias claras de identificación, digámoslo así, de estos grupos que tienen un objetivo común. Y que hoy en día se han manifestado ya abiertamente desde 2006 para la fecha. El activismo social se vio muy fuerte en la lucha del 2006. Claro. Y además, según las propias autoridades, esta agrupación armada ha enfilado sus acciones a un tipo de delitos muy especial, el secuestro. Sí es lamentable porque eso ha crecido y muchas familias, por temor a denunciar, también no presentan sus denuncias en las procuradurías estatal y federal. Y eso hace que no se persiga el delito. Hay una cifra alarmante de secuestros en el Estado, en la Federación y desde luego en nuestra zona donde nosotros vivimos. Lo hemos denunciado y afortunadamente se han detenido algunas células. Algunos grupos han sido detenidos y como que ha bajado ya últimamente el secuestro, sin embargo, está latente el tema. Y desde luego que también el temor a que suframos ese tipo de delitos, pues también nos hace como que a veces retener nuestro sentido o no expresar simplemente lo que queremos decir. Y que muchos ciudadanos vemos a diario, pero como lo típico de las escenas de crimen, nadie vio nada, nadie dice nada. Por supuesto. Jefe, tú me comentabas, platicando fuera de cámaras, que uno de los temas que también te preocupa a ti es la defensa de los derechos humanos en Oaxaca. ¿La violación a esta garantía en el Estado es preocupante? ¿En qué nivel estamos, jefe? Es preocupante porque existen muchísimas personas que han enfrentado un proceso penal y que se encuentran injustamente retenidas en las diferentes cárceles del Estado. Quiero decirle a los oaxaqueños que han padecido este tipo de aberraciones, que se acerquen con nosotros en el Congreso. Vamos a banderar esas luchas, esas causas y desde luego que vamos a revisar jurídicamente lo que se ha hecho. Porque estoy seguro que muchos casos, como el caso del ingeniero Luis Díaz, que están retenidos sin ningún fundamento, sin ninguna acusación formal ni sustentada en lo que dice la ley. Y tenemos que luchar. Tenemos el caso del profesor Chiapaneco, que fue retenido por más de 16 años y que obtuvo la sentencia de 60 años y que fue indultado por el presidente debido al indebido proceso. Es una figura que ha crecido bastante y que los presos han tenido que soportar por falta de recursos, por falta de apoyo de los organismos de defensa de derechos humanos, por parte de las propias dependencias gubernamentales de derechos humanos. No han tenido ese apoyo. Créanme que nosotros en el Congreso vamos a ayudarlos y vamos a dar la voz por ellos. El tema de salud es un tema que no podemos eludir. Ha sido lamentable que Oaxaca sea nuevamente motivo de notas a nivel nacional e internacional por estos casos tan lamentables en los que mujeres han tenido que dar a luz fuera de las clínicas debido a la desatención que tienen los médicos, el personal de estas instituciones del sector salud. Es un tema que también es necesario poder abordar, poder llevar a esta legislatura, jefe. Sí, es un tema muy delicado en el cual han habido tres casos muy sonados, pero hay cientos de casos, no son los únicos. Tenemos conocimientos de otros casos que han habido en años anteriores. Sin embargo, yo creo que debe haber una observancia de parte de la Secretaría de Salud o del IMSS donde corresponda para que no se vuelvan a repetir estos casos. Y que también las autoridades municipales, los regidores de salud estén atentos de sus clínicas porque hemos visto que los regidores de salud se abocan a otras cosas menos al tema de salud. Entonces debe haber una correlación de responsabilidades del sector salud, de las autoridades municipales y de los propios comités de salud. En la mayoría de los municipios de Oaxaca existen comités de salud comunitarios. Ellos están al pendiente de todo lo que sucede en las clínicas, en los centros de salud y también deben informar con prontitud a los responsables de la materia de salud para que no se repitan estos casos que son lamentables y que deseamos que no se repitan. Pero sí, los recursos en materia de salud deben enfocarse a fortalecer la salud de Oaxaca, de sus habitantes, porque si no tenemos salud, pues Oaxaca no camina. Por supuesto. Este y la seguridad pública siempre lo he considerado así. Son los dos temas que más impactan en la sociedad. En este rubro, en la seguridad pública, hay todavía mucho que por hacer. Hay una cantidad inmensa de demandas de la ciudadanía. Hay gente que siente que no se le está dando una seguridad de calidad, una seguridad confiable. Es otro de los temas que también es necesario poder tocar. Así es. Han habido avances, sin duda, en materia de seguridad. Afortunadamente, en temas de delitos federales hemos bajado, pero han aumentado los delitos del fuero común. Sin embargo, también es de reconocer la labor de la Policía Estatal Preventiva. Yo sí reconozco la labor de ellos porque ellos están al tanto de las comunidades. En mi zona, sobre todo, hay mucha seguridad pública y agradezco esa atención de las corporaciones policíacas, pero se ha descuidado también en otras regiones. Considero que debe haber una planeación estratégica, debe haber una colaboración profunda entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para abatir los rezagos en materia de seguridad. La seguridad es importante y yo sí exhortaría que se fortaleciera la seguridad en las escuelas. Hemos visto y hemos escuchado muchas denuncias que es donde se cometen muchos delitos hacia las afueras de las escuelas, sobre todo secundarias y preparatorias, donde existe el narcomenudeo. Y eso no es un decir mío, sino que es un testimonio también que hemos escuchado a lo largo de la campaña que anduvimos. Y creo que se debe fortalecer ese aspecto para evitar también que los jóvenes caigan en las garras de las drogas. Y también por la parte de readaptación y prevención, también fortalecer el trabajo de la Procuraduría, en este caso, y de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues, jefe, una actividad intensa a la que te esperan estos tres años. Ojalá tu paso por esta legislatura deje marcada una huella profunda con la labor que vas a realizar como diputado y representante del PANAL. Así será. Vamos a dar todo nuestro empeño. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por fortalecer el trabajo en el Congreso. Jepte, pues solamente agradecerte tu presencia en este espacio ciudadano, agradecer tu tiempo, tu disposición para hablar con nosotros sobre temas tan fuertes, tan impactantes, pero que le interesan a la gente escuchar, sobre todo cuando se trata de representantes populares, como en tu caso, que ya eres un diputado en funciones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Muchísimas gracias a Jepte Méndez por su presencia en este espacio ciudadano y lo invitamos para que nos llame 205-6300, el número en el estudio. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos. Jepte Méndez por su presencia en este espacio ciudadano, agradecer tu 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 presencia en este